Con el pase de la ex angelita al diario de Mariana, se supo quién tomará la posta y ya hay polémicas. Julio llegó con muchos cambios para Andrea Taboada, porque la vida misma la obligó a dejar dos espacios de confort absolutos. No solo su lugar de panelista en Lam, donde ella tenía su corazoncito desde el minuto cero del programa, sino del canal de la ciudad, otra de sus casas. Es que el pase de la Taboada a el diario de Mariana, un desafío interesante en el que tendrá un lugar relevante, se hacía incompatible con su labor de conductora de ¿Qué pretende usted de mí?, un espacio que defendió durante años junto a Daniel Capomenosi. Y ahora, que por cuestiones horarias André tuvo que dar un paso al costado, una colega de El Trece tomará su lugar. Hablamos de Paula Varela, ex intrusos y actual socios del espectáculo, la nueva cara femenina del ciclo que se transmite a las 14 horas. Lista para este nuevo reto en el canal de la ciudad, Varela debuta el lunes 17 de julio, media hora antes que Andrea Taboada, cuando Mariana Fabiani arranque con la segunda vuelta de su histórico magazine, esta vez, en la pantalla de América Televisión. Le quiero agradecer a Andrea que nos acompañó estos casi 1.800 programas, una excelente profesional, una gran amiga, querida por todo el mundo. Tuvo muchas propuestas para trabajar, pero se quedará trabajando en el canal, dijo Ángel de Brito en la despedida de su angelita. Nos conocemos hace muchos años Ángel, te agradezco la confianza que me tuviste. Aprendí mucho, atinó a decir ella, que se reconoció muy contenta de arrancar con Fabiani, y con muchas pilas para la nueva etapa.